hola hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal bien aquí estoy haciéndome 1 una carnita de puerco ya la cocí la estoy deshebrando no muy deshebrada más o menos que quede porque ya tengo el sartén con él con el aceite caliente la voy a después de que está cocida la voy a freír y no voy a abrir con con cebolla y ya que esté le voy a a poner a rajitas de de chile marrón fíjense que en la mañana la puse a acusar se fue mi esposo lo puse como las que serían como las 6 6 6 6 10 6 15 por ahí de la mañana y ya mi esposo se fue y ya cuando llega el trabajo me dice el que ya llegó y luego lo me dice una pregunta ya le pagaste a la carne a donde estabas cociendo la carne y que bajo como cuete pero lo bueno que que le dejé con la con la llama con la llama muy bajita porque si lo hayan puesto si la normal o medio no esto ya se me hubiera quemado si porque fueron como a las que serían como unos 15 para las 8 cuando él me me dijo que que ya había llegado fíjese todo lo que estuvo ahí pero lo bueno es que lo puse con la con la llama bajita bueno no no está muy 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 desmenuzado y más o menos porque quiero que se fría también la vamos a sonar con con sal de ajo con orégano y con la pimienta y si necesita pues sal pues le he hecho sal pero si no ya está ahí más o menos casi la carne de de puerco no no así que la consumamos diario no casi no casi yo soy más de de pollo de pechuga el hígado el hígado encebollado en la carne muy poca muy poca porque no no me cae muy bien acá bueno aquí está ya más o menos ahorita la voy a la poner ya en el sartén y partir la la cebollita bueno vamos a partir la cebollita de morana fíjense que la bueno a mí a mí puede que a otras personas no ¿verdad? pero lo que es la cebolla morada a mí no me hace daño a mí me cae muy bien y se me hace muy sabrosa la que no me cae es la cebolla blanca la cebolla blanca se me me dan agreguras siento mi estómago que me va a reventar y con esta no con esta no lío mi esposo algo que buena está ya ves que cuando compras tacos te dan la cebollita ¿cómo le llaman? no recuerdo el nombre es la se ponen con con zanahoria no sé ¿cómo se le llama? bueno que sepa pues me va a entender no agarro los poños y me los como y nada que se me inflama mi estómago ni me dan agruras y sí sí he escuchado que la cebolla morada la blanca la blanca que está muy fuerte y está moradita pues no voy a les grabo así porque no no bajé el el estén el triplín no iba a grabar imagínense ya bueno voy a hacer la carne pues les grabo este este guiso pues le puse ¿qué será? un como un cuarto lo ponen a media de cebollita si tú le quieres poner morada morada si no le pones de la blanca la que a ti te agrada la voy a dejar que la carne se ponga un poquito doradita puede ser bien lo que es la carne de porco freír cocida está freír y se ponga doradita y luego ya le voy a echar el chile pero ahorita una segurita y que se ponga doradita le puse muy poquito aceite le voy a poner sal de ajo y así que falta pues le pongo más y un poquito de orégano un poquito pimienta una pizquita pero yo a parte le pongo medio consomé y agarra un sabor bueno la tengo con la llama bajita no quiero que se me que se queme no quiero que que se ponga doradita como les digo tiene muy poquito aceite y la llama la llama bajita y así la tapo bueno como la carne ya mera está vamos a cortar el el chile morrón en rajitas rajitas para para que esté más pronto porque ya ya está medio doradita la carne tú si le quieres poner tomate tomate picado también se lo puedes poner o alguna salsa salsa de chile colorado yo no le puse salsa porque no no quiero comer mucho chile no soy muy chilera muy chilera que soy pero no me está cayendo bien me me arde mi mi estómago no como si mucho chile y no para que verdad yo sé que la comida sin salsa sin chile no sabe bueno al menos a mi al menos a mi tiene que llevar más picante tiene que llevar algo la comida porque si no pero mejor prefiero sentirme bien de mi estómago que bien en la boca en el helador por probar chile bueno aquí están vamos a darle otra cortada para que queden un poquito más así vamos a ponérselo la carne un poco doradita ahora quiero que esté muy dorada más o menos así tapamos y sigue igual con la con la llana abajo acá estoy haciendo un arrocito una sopa de arroz para acompañarlo y ahí disculpen la estufa no estaba así pero como comencé a cocinar ya que la sal y todo eso pero se limpia bueno pues así quedó esta carnita de puerco deshebrada con chile morrón y aquí la acompañé con una sopa de arroz y un vaso de agua de jamaica natural pues muchas gracias muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a los que se siguen suscribiendo muchas muchas gracias bueno nos vemos a la próxima se me cuidan chao y y